No, no, si el problema es aquí. Gracias. 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 España. Un aplauso. Gracias. 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 Argentina. 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 ¡Sala la pista! Marruecos! Ya, hay que lo pongo por allí de trago, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquímos todos! ¡Vamos! ¡A la disrupción, Rumanía! ¡Vamos! ¡A la disrupción! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplaudimos, ¡vamos! ¡Venidos unidos a la pista! ¡Venidos unidos unidos unidos! ¡Venidos unidos unidos! ¡Venidos unidos unidos! ¡Venidos unidos! ¡Venidos unidos! ¡Venidos unidos! ¡Venidos unidos! ¡Venidos unidos!